Buen día, mi nombre es Jennifer Castro y les voy a hablar sobre el software Cinderella. Bueno, ¿qué es el Cinderella? El Cinderella es un software interactivo de geometría. En él se pueden crear construcciones simples, se pueden hacer rectas, círculos, polígonos, polígonos regulares y además también tiene incluido un motor de simulación física. Esto quiere decir que se pueden crear figuras con las leyes de la física, ya sea crear campos magnéticos mediante soles, jugar con los resortes y eso. Los autores de este programa es, bueno, el principal es el Dr. Jörgen Richter, que es profesor de matemáticas en la Universidad Técnica de Munich en Alemania y su coayudante que es el Dr. Ulrich, también al igual que Jörgen es profesor de matemáticas de la misma universidad. Bueno, se creó en 1996 y se lanzó el prototipo de este programa. Fue lanzado solamente por el Dr. Jörgen. Después de esto, en 1998 se lanzó la primera versión, que es la 1.0 y esto ya fue con la ayuda de su co-autor. En 1999 se lanzó la versión universitaria, ya que la versión de 1998, que es la 1.0, era solamente hasta el nivel de diseño. En el 2006, 2002 y 2013 se lanzan Cinderella 2, 2.6 y 2.8. Esto más que nada son arreglos que se le han hecho al software, ya que cuando se lanza, obviamente, van surgiendo algunos errores y eso mismo lo van modificando después. Pero no tiene mayor cambio como es importante. Bueno, el costo, primero es un software gratuito. Se puede descargar directamente en la página de internet oficial, que es Cinderella.de Pero también posee una versión pagada, que es la versión Pro, que son 10 dólares aproximadamente. 6.220 pesos chilenos. Bueno, esto funciona, ya que la versión Pro trae más comandos y al comprarlo dura solamente unos días. Después de que eso se acaba, no es que tengas que volver a pagar para poder comprar la licencia, sino que solamente se te reenvía de nuevo un código que tú tienes que ingresar en la versión gratuita y ahí se te instalan los otros comandos. Esto se hace para que así el software no sufra piraterías. Bueno, como les decía, el sitio web oficial es el Cinderella.de. No está en lenguaje español, sino que solamente en alemán y en inglés. Pero ahí mismo lo pueden buscar donde dice al lado derecho de la pantalla, que dice bajar. Y ahí salen todas las opciones donde uno los puede descargar. Que son el Windows 95, 98, 2000, XP, Vista 7, en realidad todos los Windows. Los sistemas operativos Mac, los Linux y los Linux. Eso sí, a excepción del Mac OS 9, ya que se bloquea y no corre el Cinderella en este sistema operativo. Las funcionalidades de este software, como les decía, es lo básico de la geometría, donde permite la creación de las construcciones geométricas de manera fácil y también demostrar de forma gráfica algunas propiedades de las figuras geométricas. Las otras funcionalidades son las simulaciones. Por el motor de la física, que dice experimentar con los resortes, fuerza de gravedad y los movimientos de los objetos. Y la tercera funcionalidad son los algoritmos, que son iteraciones que construyen, ya sea acá como pueden ver, los fractales y el árbol pitagórico. Más adelante les voy a mostrar cómo construir el árbol pitagórico. Bueno, los ejemplos están tomados del currículum de segundo medio. Y vamos a buscar ahora el software para poder hacer algunas construcciones. Vamos a hablar sobre el teorema de Thales, que es uno de los contenidos de segundo medio. Y para esto vamos a construir unas líneas paralelas con la herramienta, primero hay que crear la recta. Así que vamos, tomamos acá, trazamos una recta. Después de esto vamos a trazar una paralela a esta recta, seleccionamos la recta anterior y deslizamos el punto. Podemos ver de qué ancho queremos las paralelas. Ahora vamos a trazar las líneas secantes a esta. Al igual tomamos un punto y lo arrastramos. Después de ese mismo punto, lo arrastramos al otro lado. Y ahí pueden ver que ha formado como para demostrar el teorema de Thales. También lo que podemos hacer es agregar texto. No sé, porque le queremos poner el segmento X. Y ponemos una X. Lo podemos mover a cualquier parte de la figura. O al ángulo. El otro ejemplo, vamos a abrir una ventana nueva así ahora. Para poder iniciar el otro ejemplo. Vamos a construir con algo del motor de física. Vamos a crear una cajita. Vamos a poner límites para que una pelotita se mueva dentro del espacio que vamos a delimitar. Así que ahí vamos creando un polígono. Listo. Ahora vamos a agregar una pelotita. Que se va a mover con cierto vector. Quiero que se mueva hacia allá. Ahora le vamos a poner play a la animación. Y podemos ver como se mueve la pelotita. Con ese vector dentro de los límites que dibujamos nosotros. También esto se le puede acelerar. O podemos hacer que vaya más lento. Para poder apreciar mejor el movimiento de la pelotita. Lo otro que podemos hacer y que nos permite el Cinderella. Es poder agregar los soles. Que como sabemos crean campos gravitacionales. Así que después de que. Ahora que agregamos los soles. Vamos a agregar. Estos puntos que. Que se van a mover. Gravitacionalmente con los soles que hemos puesto. De ahí ven igual. Como interactúan unos con otros. Y la pelotita que tiene el vector. Que se mueve a una velocidad distinta. Podemos acelerarlo. Y disminuir la velocidad. Igual que en antes. Vemos igual que el vector. A medida que va avanzando. Entre medio de estos soles. Su vector también va cambiando. Bueno. El otro. Ejemplo que les dije que les iba a mostrar. Era el árbol pitagónico. Así que vamos a abrir otra ventana. Para poder explicarles esto. Primero. Lo que vamos a hacer es. Poder. Vamos a crear un círculo. Una circunferencia perdón. Y vamos a crear. Su diámetro. Vamos a. Indicar el punto de intersección. Y dentro de esto vamos a dibujar. Un triángulo rectángulo. Ya que como sabemos. Los ángulos interiores. Si es que. La base de un triángulo. Es el diámetro. El ángulo. Siempre va a medir 90 grados. Así que por construcción. Sabemos que este triángulo. Es rectángulo. Luego esto. Vamos a dibujar. Una línea. Perpendicular. A este punto. Y a este también. Para poder. Crear un cuadrado. En la base de la hipotenusa. O sea. Sobre la hipotenusa. Así que. Vamos a usar. La herramienta. Perpendicular. Muy bien. Y la otra. Ahí está. Luego esto. Queremos hacer. Un cuadrado. Del lado. Del diámetro. De la circunferencia. Así que. Vamos a usar. Otra vez. Una circunferencia. Que sea. De radio. La hipotenusa. Para que también. La intersección. Abajo. Con la perpendicular. Que trazamos. Primera. Sea. De la misma. De la misma. Longitud. Trazamos. Una paralela. Con el punto. De intersección. Entonces. Ahí sabemos. Que por construcción. Es. Un cuadrado. Para que lo puedan apreciar. Mejor. Lo vamos a hacer. Con polígono. Ya. Ahí está. El cuadrado. Y. Acá. Está. El triángulo. Ya. Lo que vamos a hacer. Ahora. Es. Ocultar. Las. Las. Líneas. Auxiliares. Que nos permitieron. La construcción. De esto. Le ponemos. La opción. Invisible. Bueno. También. El cinderella. Permite. Hacer. Poder. Cambiarle. El color. A todo. Si quiero. Que sea. Más ancho. El punto. Más grande. Cambiarle. Los colores. Y. Que parezca. Más grande. Vamos a ocultar. Entonces. Lo que nos queda. Y. Para poder ocultar. Ese círculo. Y que nos quede. Solo el arco de arriba. Vamos a crear. Un arco. A partir de tres puntos. Que serían. Este. Este. Ya. Entonces. Ahora. Podemos ocultar. El otro círculo. Muy bien. Eh. Vamos a volver a marcar. El. El. Cuadrado. Para colocar. Ya. Luego de esto. nos vamos a la herramienta ahí esa y nos vamos desde este punto acá y del otro punto al vértice recto y después del primer vértice que hicimos al vértice recto y al lado del triángulo luego esto seleccionamos el cuadrado y nos vamos a las opciones que salieron al lado y la pinchamos y vemos como se va repitiendo el cuadrado en ese lado del triángulo y seleccionamos de nuevo el cuadrado y apretamos el otro y se repite hacia el otro lado bueno esto si después queremos mover el punto vemos como se mueve todo ¿ven? ya luego de esto para no estar como en una iteración infinita para no estar apretando infinitamente los botones vamos a seleccionar los dos comandos que nos aparecieron al lado y nos vamos a ir al modo transformación grupal acá y nos va a aparecer una tercera ventanita luego presionamos otra vez el cuadrado y apretamos transformación grupal y tenemos ahí nuestro árbol vamos a alejar para que lo puedan apreciar mejor oh muy bien se alejó mucho así que lo vamos a acercar vamos a moverlo para que lo puedan ver en el centro ¿ven? vamos a acercarlo un poco más ahí ahora lo que pueden ver es poder cambiar el color bueno el color que ustedes quieran en realidad vamos a ponerle café ¿ven? y el triángulo quiero que se agree apretamos el triángulo y nos vamos a transformación grupal nuevamente y se agregan los triángulos bueno como pueden ver acá lo pueden poner del color que ustedes quieran tiene también para poder hacerse más transparente o que sea más más oscuro más opaco y bueno eso básicamente ¿ven? y ahí está lo que les decía más transparente el contraste y todo eso ya vamos a dejarlo café con verde y también si es que movemos el punto vemos como todo se mueve igual siguiendo la iteración que hicimos bueno como conclusión de esto bueno el software me parece bastante completo como apoyo al docente también para que sea de una manera más entretenida ya que es un software bastante completo y tiene bastante herramienta entonces la idea es poder perfeccionarse más porque creo que se pueden hacer cosas bastante interesantes sabiendo ocupar muy bien el programa y también de una manera distinta ya que lo usando más la tecnología y no tanto el pizarro aparte que así quedan más derechas las líneas y todo eso entonces bastante entretenido el software y bastante interactivo finalmente acá pueden ver las referencias de donde obtuve la información y también la página oficial donde uno puede descargar el programa y más que nada aprender a usarlo muchas gracias por su atención esta fue mi presentación gracias 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 Gracias.